Viernes, a partir de las seis y media, contaremos con un concierto de música del profesor de la Escuela de Música de Abanto, Martín, Barcelona. Y también el lunes se llevará en la Ecoechea. Los dos actos se celebran allí, dado el auditorio tan espectacular que tenemos y el aforo, que también va a conllevar un número importante de plazas, 90 plazas, disfrutarán de un evento, vamos a poner, de humor, con la payaseta Virginia IMAZ por medio de unas clonclusiones. Se han repartido invitaciones al colectivo de personas mayores de Abanto y Círvana en los diferentes barrios del municipio. El aforo está completo, nos han comentado desde el Departamento de Acción Social, 90 plazas, 90 invitaciones y, bueno, pues esperamos que se disfrute de una manera especial, a partir de las seis y media, tanto el viernes, uno de octubre, como el lunes, cuatro de octubre. Podemos decir que, después de estos difíciles meses, será el primer reencuentro que vamos a llevar a cabo con las personas mayores de Abanto y Círvana. Estamos en contacto permanente con ellas durante este tiempo. Hemos priorizado el desarrollo de diferentes programas y actividades para que puedan ir recuperando, pero este reencuentro importante de 90 representantes de personas mayores de Abanto y Círvana nos va a llevar verdaderamente a unas tardes muy especiales. Decir que estas actividades, lógicamente, se han coordinado con las tres asociaciones de personas mayores del municipio, de las carreras San Fuentes y Gallarta, y también, lógicamente, un gran protagonista de esta programación es el programa, el proyecto de Abanto y Círvana, municipio amigable de las personas mayores.